Música Creo que desde que nací prácticamente, que recuerdo que me gusta la pintura, el arte, el dibujo, la música y yo vivía en Martato durante varios años y solía pasear por las peatonales que había artistas que hacían por ahí con aerosol, con retratos y bueno, me atraía muchísimo, yo llegaba a mi casa y me ponía a hacer a ver si me salía y bueno, de ahí, desde que me acuerdo, desde que era muy chiquita Estudié también unos años en Bellas Artes por razones laborales, de viaje, no pude continuar pero bueno, no dejé de pintar nunca, así que ahora es la primera vez que me convocan un día antes, pero bueno, contenta por la exposición, por la visibilidad que tienen acá los cuadros a la gente le gusta mucho, pero me han preguntado de cursos también así que en cuanto me organice, también los estaré convocando para dar clases espero que se lleguen y conozcan, hay cosas espectaculares acá en la feria me dijeron cuadros son estos, nada más así que bueno, ya para el próximo año estaré más preparada con distintos tamaños tenía los mini cuadros de 10x10 también, que eran accesibles y aparte eran novedosos así que bueno, voy a preparar mucho más para ellos acá este es un cuadro dentro de lo que vendría a ser una serie ecuestre tiene técnica mixta, un poco de carbonilla, un poco de acuarela, aguada tenemos esto también acá dentro de lo que es la acuarela, algo de lápiz, técnica mixta generalmente tenemos allá un poco también de... generalmente me gusta mucho trabajar lo que es la acuarela la pintura corrida también empecé hace poquito con el tema de las pinturas con relieve que a la gente le gusta muchísimo jugar con esto de los colores, de los tonos, de que tenga esto por ahí lo minimalista también esto está dentro de lo que es, bueno, paisaje con un poco de relieve, me gustan mucho los paisajes de mares, hago paisajes también, hago... está dentro de lo que me... de los pedidos porque mi estilo es más bien este estilo que es relieve un poco de arquitectura que también me gusta figuras por ahí un poco difusas con técnica mixta, también en este caso hay también aguada, hay acrílicos, utilizo mucho las bases de pasta relieve acá arriba también tenemos dentro de lo que son las obras de arquitectónicas, con acuarelas, a la gente le gusta mucho también este también era un pedido que me habían hecho por tras del otro, pero querían algo más horizontal, con tonos azules, también tiene acuarelas estos son los... están dentro de lo que son los cuadros pequeñitos, tenía algo más chiquito, pero bueno, me quedó esto por el momento un poco de realismo, esto vendría a ser dentro de lo contemporáneo, ahí si se llega a ver un poquito con un poco de relieve siempre hago retratos a la Apis, Carbonilla, también trabajo con pinturas, por ahí en contemporáneo, figura humana, con relieve por ahí, por ahí me piden también con marco, sin marco, es a gusto de cada uno Bueno, me pueden encontrar en la red social en Instagram, es soniagrellana.arte también me pueden contactar por WhatsApp, al 3856 88 26 18 y bueno, ahí se acuerda todo tipo de pedidos, ahí en la página también tengo otras imágenes, dibujos, así que bueno, cualquier cosa los espero, me contactan y acordamos Bueno, así llegamos al final de este recomiendo, espero que les haya gustado tanto como a nosotros que puedan ver ahí, comprar y apoyar a los emprendedores sandereños Hacer, siempre mostrando cosas nuevas, interesantes Exactamente, y bueno, para nosotros también descubriendo cosas aquí en Santiago Así que nos pueden seguir, ahí están las redes sociales, el canal de YouTube, como siempre y la repetición de Recomiendo TV, aquí por el canal 14, los lunes a las 13.30 y los viernes a las 16 horas Nos vuelven a ver, aquellos que son súper fanáticos, nos vuelven a ver Como... Alguien te ve Hay gente que nos vuelve a ver, ahora se pierde una nota, quiere ver otra nota Así que... Bueno, nos vemos la otra semana Dale Vamos a ver Te veo Y Te veo Te veo Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!